La Leona Lleon A A A A A Porque como nacen los Scouts, nacen los Mu, nacen los Mu, 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 Fuego de Marte, enciéndete, enciéndete, fúrmula de Mercurio, estalle, 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 creciente de ti, fulmina, fulmina, curación lunar, acción, curación lunar, acción. Porque como nacen los Scouts, nacen los Mu, nacen los Mu, 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 Fuego de Marte, enciéndete, enciéndete, fúrmula de Mercurio, estalle, estalle, creciente de ti, fulmina, fulmina, curación lunar, acción, curación lunar, acción. Porque como nacen los Scouts, nacen los Mu, nacen los Mu, nacen los Mu, 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 Fuego de Marte, enciéndete, enciéndete, fúrmula de Mercurio, estalle, 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 creciente de ti, fulmina, fulmina, curación lunar, acción, curación lunar, acción. Porque como nacen los Scouts, nacen los Mu, nacen los Mu, nacen los Mu, 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 Nuevo de Marte, enciéndete, enciéndete, fúrmula de Mercurio, estalle, estalle, creciente de ti, fulmina, fulmina, curación lunar, acción, curación lunar, acción. Gracias, Sábana Larga. Buenas noches para todos. Las estrellas de hoy son ustedes, así que un aplauso para todos ustedes. Y como yo vengo en representación de las mujeres, el movimiento femenino, quiero decirles que en mi casa mando yo. Así es que quiero ver dónde están las mujeres. Y nos vamos con un espeluque breve, todo el mundo con la manito arriba. Así, todos los que quieren a Dios. Mi gente que está allá, bien espelucada, con la mano arriba, dándole gracias a Dios y nos vamos así. Mujeres, Yurani tiene razón, ¿verdad que las mujeres son las que mandan en la casa y en la cama? Pero las mujeres pueden hacer lo que sea, sin la plata nosotros no, dale. Yo me bajo la luna si yo quiero, con hombre y sin hombre. ¿Cómo?